Cuánto durará ahora mi inspiración Si te veo bailar, te veo brillar Y ahora voy a cantar lo pretty que estás Y tú moviéndote así Solo pa' tus stories Te rollo y no la disculpa, quiero ser tu móvil ahora Baila, baila, baila conmigo esta vez Yo lo bebo en tu piel Y en tu sonrisa también, yeah Que te quieres ir conmigo Yo me quiero ir contigo Baby deja que tu cuerpo se mueva al ritmo de mis suspiros 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 Ahora que me miran tus ojos Y empiezo a sentir que floto No puedo fluir, no puedo hablar, solo sonreír Soy stupid and you are so sweet Ahora que también ríes Solo me queda decir Tus curvas me matan baby Fumemos un poco más lady Baila, baila, baila conmigo esta vez Yo lo bebo en tu piel Y en tu sonrisa también, yeah Que te quieres ir conmigo Yo me quiero ir contigo Será muy fácil olvidar todo Oh 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 Dormir contigo, esta noche nomás pido Quédate conmigo, y mis conciertos son tuyos Pero tú estás en lo tuyo, esta noche nomás Tú y yo Esta noche nomás Tú y yo Esta noche nomás Baila, baila, baila conmigo esta vez Tú mañana no estás Yo mañana no estoy bien I know you don't miss me, baby Y estarás mejor contigo Fuiste mi inspiración esta vez En este puto mundo al revés Subtitulado por Jnkoil